hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo poner un vídeo de tick tock como fondo de pantalla y con sonido de una manera muy pero muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo para que hagas las cosas paso a paso lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de tick tock vamos a la aplicación de tick tock entonces buscamos la persona a la cual queremos tener como fondo de pantalla en nuestro teléfono celular o si quieres por ejemplo tener un vídeo tuyo que grabaste en tick tock y quieres colocarlo como fondo de pantalla pues le das acá donde dice yo y acá te va a aparecer el listado de los vídeos que tienes allí en tu perfil si quieres el de otra persona pues la buscas y lo que tienes que hacer es darle donde aparece el botón de compartir el que es el que estoy señalando en este momento entonces de allí le damos donde dice guardar vídeo cuando le demos en guardar vídeo en el medio de la pantalla nos va a aparecer guardando cuando llega al 100% nos vamos a dirigir inmediatamente a nuestra galería nuestro teléfono celular yo voy a la galería entonces seleccionó el vídeo el cual descargue de tick tock y en la parte superior derecha o en la parte superior izquierda o en la parte inferior derecha o izquierda les va a aparecer tres puntos lo vamos a seleccionar esos tres puntos y vamos a seleccionar donde dice definir como fondo de pantalla al darle allí pues en la parte de abajo nos va a poner que si queremos definirla como fondo de pantalla o como fondo de pantalla de bloqueo yo lo voy a dar donde dice de para definir de pan en pantalla de bloqueo entonces esté allí se aplicó el fondo de pantalla de bloqueo entonces inmediatamente cuando yo bloqueo el teléfono celular pues va a aparecer ese fondo de pantalla de tick tock si no te funciona de esa manera pues texto también nos da otra opción que es oficial de ellos y es que veamos a nuestra aplicación de tick tock entonces éste le damos acá al botón de compartir de la persona a la cual queremos este tener nuestro fondo de pantalla en nuestro celular y acá abajo vamos a seleccionar la que dice foto animada le vamos a dar allí entonces acá este texto nos va a pedir instalar una apk que es de ellos mismos entonces te va a dirigir a la play store y lo que tienes que hacer es instalarla que por cierto no pesa nada prácticamente nada ello vamos a la aplicación de tick tock y le damos de nuevo el botón de compartir ok vamos a la opción de foto animada nuevamente y va a decir descargando debemos esperar este que llegue al 100% bueno acá llegó al 100% y se nos va a abrir una vista previa entonces lo que nosotros debemos seleccionar es darle donde dice definir como fondo de pantalla le damos allí entonces nos aparecen dos opciones seleccionamos si quieres que aparezca de pantalla principal o en pantalla principal y pantalla bloqueada entonces seleccionamos pantalla principal y de esa manera pues ya tendríamos nuestro vídeo de tick tock como fondo de pantalla de una manera muy pero muy rápida y sencilla bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor apóyame con un me gusta toma este vídeo se los pido de todo corazón